SHOT RECORD BIT Me encanta la forma de tu cuerpo Me encanta que este booty lo mueva lento La 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 lo, esta noche lo fuimos juntos Tu vientre ve que el retenente acaba de empezar No te alteres mami que esto nunca va a parar La 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 lo, esta noche lo fuimos juntos Tu vientre ve que el retenente acaba de empezar No te alteres mami que esto nunca va a parar Me gusta como te mueves en la discoteca Mami yo te voy a comer completa Mamá, me fascina tu fragancia Hacerte el amor, estas son mis ansias Yo sé que a ti te gusta cuando te toco Ese booty tremendo me está volviendo loco Tu belleza sobrenatural me está rompiendo el coco Me desenfoco cada vez que contigo yo choco Oye nena, vamos pa'l cuarto Y tú piensas que esta noche yo sí te la cuarto, sí Pa' que tú sepas que yo estoy puesto pa' ti Y yo sé que tú estás puesta pa' mí Me enloquece tus posiciones Pa' que tú sepas yo te ve hasta en los callejones, baby Y yo sé que tú eres muy leite Es que tu cuerpo a mí me tiene crazy, eh La, 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 la Esta noche nos fuimos juntos Tu bien sabes que recién esto acaba de empezar No te alteres con mi que esto nunca va a parar La, 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 la Esta noche nos fuimos juntos Tu bien sabes que recién esto acaba de empezar No te alteres con mi que esto nunca va a parar Tremenda sata, tremenda chapeadora Su cintura lo mueve como si fuera una batidora Piensan que es santita, pero es mentirita Haces cosas raras cuando estás sola en su camisa Dale con todo mami que aquí no hay timidez En tu cuarto te voy a comer de la cabeza hasta los pies Se lo estoy haciendo lento, ya quiere con rapidez Y me dice dale golden que aquí no hay limites Mata la liga con tu cuerpo y con tu look Tiene más de cuatro mil amigos en el facebook Ella entra a la disco y muchos chicos la miran Más de mil millones la siguen en el instagram Me encanta la forma de tu vuelvo Me encanta que este booty lo mueva lento No te alteres con mi que esto nunca va a parar La 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 lo, esta noche nos fuimos juntos Tu bien sabes que recién esto acaba de empezar No te alteres con mi que esto nunca va a parar La 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 lo, esta noche nos fuimos juntos Tú bien sabes que rey tiene, tú acabas de empezar Nota el telefónico, esto nunca va parando Shot record, ha 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 ha